El Instituto Municipal de la Mujer de Teolocholco, en colaboración con la Dirección de Seguridad Pública, atiende a mujeres víctimas de violencia durante la contingencia sanitaria por COVID-19. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Larisa Juárez, explicó que brindan de manera gratuita atención psicológica, de trabajo social y orientación jurídica. Nos dan aviso o nos notifican que tenemos a una usuaria y cuál es la situación. Se entrevista a la usuaria, se le ofrecen los servicios psicológico, jurídico y obviamente de trabajo social. Posteriormente, dependiendo de la orientación jurídica, ellas ya deciden qué acción realizar. En la mayoría de los casos se les explica en qué consiste la orden de protección y obviamente optan por este servicio. La funcionaria municipal destacó que también trabajan de manera coordinada con el Centro de Justicia para las Mujeres. A través del Centro de Justicia para Mujeres tenemos estrecha coordinación con ellos. En este caso, si lo requiere, nosotros acudimos directamente con la directora y le planteamos la situación y es que nos apoya en ese sentido. De enero a la fecha, esta comuna ha otorgado 14 órdenes de protección emergentes y preventivas a mujeres. En la línea gratuita Vida Sin Violencia 01800 838 7073, las mujeres pueden denunciar cualquier tipo de violencia. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.